Hola amigos, habla Leo. Quiero hacer este video para avisarles o dejarles saber que el presidente firmó hoy en día la flexibilidad o el programa, verdad, la ley que le da la flexibilidad para muchos dueños de negocio que tomaron provecho del PPP, Payment Protection Plan o Program, para llegar con nóminas. Todos esos dueños de negocios que aplicaron y que están en proceso de aplicar, verdad, el presidente firmó hoy en día lo que se va a hacer en ley para dar flexibilidad a este programa. Voy a cubrir un poco acerca de la flexibilidad de lo que da, pero este es un video que estoy haciendo para poner al día en referencia a este otro video o artículo que puse hace poco, hace un día o dos, donde en miércoles, verdad, se habló de que el Senado de Estados Unidos aprobó los cambios en el PPP. Entonces, se explica un poco acerca de qué es y van a verse en esos cambios. Ahora, hoy en día, verdad, quiero compartir la información de que, como pueden ver, varios otros medios en inglés y en español, incluso Forbes, habla acerca de lo que firmó el presidente hoy en día, hoy viernes 5 de junio, para aprobar, verdad, en ley, los cambios que va a dar flexibilidad. Ahora, si usted tomó parte de este préstamo o va a tomar parte de este préstamo, se pregunta, bueno, Leo, ¿cuáles son esas flexibilidades? Una de las flexibilidades que les quiero compartir es que la medida, verdad, extiende de 8 a 24 semanas el término para los empresarios para poder utilizar estos préstamos. Inicialmente, estos préstamos se tenían que usar en 8 semanas, o sea, del momento en el que usted hacía el préstamo, el préstamo le caería en su banco, en su cuenta de banco, ya sea personal o de negocio, preferiblemente negocio. Desde ese momento, empezaba a contar las 8 semanas para el tiempo que usted tenía para tener que usar ese dinero. Pero, ahora, no soy un experto en esto, no sé qué pasaba, si no se usaba en esas 8 semanas o qué, pero sí, antes eran 8 semanas, ahora tiene 24 semanas para poder usarlos. Y creo que leí otro, en el video pasado que hice, leía que, ya sea, tiene que usar ese dinero en 24 semanas o antes del 31 de diciembre, lo que caía primero, del 31 de diciembre de este año, el 2020. Ok, para los empresarios, para poder utilizar estos préstamos creados para estimular la economía. Ok, la nueva ley reduce de más de 75 a 60% que se tiene que utilizar para programas, para pagar nóminas de una pequeña empresa. Esto sé que es algo que muchos de mis clientes y muchas personas dueñas de negocios con las que hablé, sé que les interesaba. Porque, al principio, este préstamo, si quería que se perdonara, el PPP tiene cláusulas para que se perdone. Parte de las cláusulas para pedir perdón, o sea, que no tiene que pagar de regreso, es que por lo menos el 75% se tiene que usar para pagar nóminas. Y después el resto del 25% del préstamo se puede usar para operaciones. Ahora sí, con esta nueva ley se hizo un poco más flexible, donde el 60% se puede, por lo menos el 60% se tiene que usar para nóminas. Así le queda 40% del préstamo para poder pagar operaciones. Y sé que esto era grande para aquellos dueños de negocios con los que yo pude practicar, porque muchos de los gastos, sobre todo durante el tiempo donde las cosas estaban cerradas, era para pagar operaciones. Las rentas, porque por lo menos empleadores se podían dejar ir, ¿verdad? Se le hacían lay off, pero la renta, que uno no se puede salir fácilmente. O las utilidades no se pueden apagar fácilmente, sobre todo si el negocio está todavía operando, aunque sea operaciones reducidas, pero seguían operando. Entonces, por eso era muy importante con los negociantes que platiqué, ¿verdad? De poder utilizar ese dinero de una forma diferente. Así que, esa es parte de la flexibilidad que se puso en lugar con esta nueva ley. Dice, también permite tener disponibilidad de programas hasta diciembre. Todavía hay dinero, por cierto, si todavía les interesa aplicar para el PPP, les aconsejo que se comuniquen con y necesitan información. Ayúdenles, aconsejo que contacten al Centro de Desarrollo, al Centro de Empresas, al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas más cercana a usted. Dice, dice también, por medio de dos proyectos de estímulo económico, el senador republicano, que además no es algo que me interesa mucho. Pero sí, por ejemplo, yo estoy en el condado de Solano, ¿verdad? Aquí en California. Y lo único que tengo que hacer es buscar Solano SBDC. Ahora, si usted no sabe cuál es el SBDC, el Centro de Desarrollo de Empresas Pequeñas más cercana a usted, puede irse a la América SBDC. Para buscar la agencia más cercana a usted o también se puede ir al SBA. No tiene que pagar nada para contactarse con estas agencias o con estos consultores, porque los fondos que ellos reciben son fondos que ya fueron pagados a través de taxes, ¿verdad? O sea, reciben fondos ellos a través del gobierno federal o del gobierno estatal o incluso de gobiernos locales, ya sea condado o ciudades. Entonces, contalo, contact, ¿ok? Entonces, uno puede irse a Find Your SBDC, ¿verdad? Te puedes ir ahí, Find Your SBDC. Por cierto, si estás en el condado de Solano o en el norte de California, el norte de California, por favor, contáctame. O incluso, si estás en cualquier lugar de California, contáctame porque yo te puedo pasar la información directa de representantes. Entonces, si acaso quieres esa, si acaso quieres, ¿verdad? Que te pase alguien que directamente, en vez de llenar las formas, como se tiene que hacer aquí. Entonces, Find Your SBDC, pon tu código postal y apriétale Go. Y ya, por ejemplo, estoy en Fairfield 94533, le pongo Go. Ya me va a decir la agencia o el centro de desarrollo, centro de desarrollo de pequeñas empresas más cercanas. Como pueden ver aquí, me da el de Solano, no Solano, Cole, Solano, SBDC. Y ven la información. También da en Napa, Sonoma, porque detecta que está esa también en contracosta. Pero, obviamente, dependiendo de dónde vive, puedo utilizar esa. Bueno, eso es todo por hoy. Si acaso necesitan contactarse, pueden hacerlo visitando mi sitio web, digitaltrack.co. Yo doy servicios de mercado digital para pequeñas empresas. Sobre todo trabajando con pequeñas empresas hispanas, latinas, aquí en el Condado Solano. Mi número de teléfono es el 707-410-0307. Pueden llamar o mandar un texto. O si se van abajo de mi website, pueden ver los enlaces a mis redes sociales. Ok, hasta pronto. Bye.